¡Vamos con Cacho Castaña! ¡Así! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! La bailanda está de fiesta, contrataron siete orquestas y agregaron veinte luzes en el salón. Ya pegaron los afiches y en la radio también dice que esta noche también está el balcón. Los muchachos ya se peinan, los que dijeron a la reina, todos quieren alcanzar su corazón. Poco a poco van llegando los primeros, van bailando y se rifan nuevamente hoy el uso. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanda. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. ¡Así! ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta en 13.30! ¡Así para vos, que nos escucha todos los domingos! ¡Sí, sí, 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 sí! La cerveza está caliente, no esperaban tanta gente, y una gorda se desmaya del calor. ¡Pobre gorda! El jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, que de todos eligieron la peor. Hay murmullo entre la gente, se ha cortado la corriente, los traviesos aprovechan la ocasión. Pero todo se ilumina y empezó la siluatina, fue jurado otra vez y coronó. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. ¡De lástima! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Así! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos! ¡Como sigue! ¡Y sigue así! ¡Para vos! Ojalá que no puedas, ni besarla en la boca, y al mirarte a los ojos, que sospeches que hay otras, que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve. ¡Ojalá que no pueda! ¡Ojalá que no puedas! hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante del sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo. Te arranque las manos y acaricie tu piel, o acaricie tu pelo. Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, lo que hacías contigo, caballando viviente y te quedaba a dormir. En tu goma quedaba mi tibio cantor, y en la tuya quedaba, grito con sudor. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas hacerle el amor, cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante del sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo. Que le sangre las manos y acaricie tu piel, o acaricie tu pelo. Vení, 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 José. Vení, vení. Decime, porque esta fiesta la podés tener vos en un casamiento, en tu casa. Recibimos un llamado también que nos manda un abrazo enorme, Omar Tiverti. ¡Un genio, Omar! ¡Un genio, Omar! Teatro de Rosario, que está escuchando, y le manda un abrazo enorme. En el lugar no podía recibir la llamada, pero nos mandó un abrazo y nos comunicamos ahí, ¿eh? Estamos haciendo una fiesta tremenda. Bueno, decime, decime, que si yo quiero tener una fiesta, ¿dónde te tengo que contratar? A ver. 4-33-05-31, 155-63-24-32. Sí, o si no en el Facebook. Y Facebook, Gustavo Rearte. Sí, Gustavo Rearte, espectacular. Eh, Pipa, vos me ibas a decir algo, a ver, eh, qué decías sobre él. Sí, no, quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente de Unión de Músicos de Rosario. Ajá. Presidida por Beto Rivas, mi amigo Cristian Hernández. Ah, qué bueno. Y Hugo Alberto Carvin. Todos los domingos, menos hoy, a las 6 de la tarde, están todos invitados, hay bandas de todos los géneros. 27 y la prisa, eh, la prida, perdón. Está el puesto de los mejores choripanes, hamburguesas. Carrito Corjito. Uy, no me digas si arma el baile ahí. Eh, sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Y un saludo, que me mata, para Esteban Gutiérrez. Nada más, gracias. Bárbaro. Nombrarlo. Bueno, Nico Suárez, si te estás comunicando que ha sido nuestro corresponsal del deporte, quiero decirle, José Tinelli, antes de que nos vayamos con la última canción, muchísimas gracias, eh, por esta visita. Muchísimas gracias a vos, eh. Vamos a seguir, porque seguimos grabando y sigue la gente pasando, que nosotros el domingo que viene vamos a estar de 12.30 a 13.30 ya, ahí vamos a estar enero y febrero una hora, eh, no más, y luego volveremos en marzo con el formato, vamos a seguir también con Leo, que va a estar de asistente de nosotros, también este operador, Juan Pablo de la Vega, muchísimas gracias. Eh, Javier Otaño, mañana nos vamos a ver también en el brindis, eh. Eh, José, no tenés que llevar equipo porque va a haber equipo, solamente, para, para que vos, allá hay computadora también. No, pero yo tengo cargado. Ah, bueno, la computadora para... Los secretos de esta. Listo. Los secretos de mi almohada. María Rosa, te quiero muchísimo. Te quiero mucho, amigo. Ahora no, sí, yo también, eh, Jerónimo, digo, eh, Jeremia, eh, también, muchísimo. Jerónimo, Jeronimo, Jeronimo. Grande, Jerónimo. Está buenísimo. Pipa Fraga, muchísimas gracias. Gracias a vos, eh, a vos, a Patricia. Y nos vamos a ver en el nombre de dice Juan Pablo, todos, y nos vamos brindándose acá Feliz Años para todos. Feliz Años a todos. Está junto, Cristian, la pasé muy bien. Es linda. La verdad. Un aplauso para los dos. Que se besen. ¡Ah! Que se besen. Nos vemos felicidades para todos. Eso, pasen la linda y nos vamos con toda la música aquí en AM1300. Salud a toda la gente. También quiero no olvidarme de Uruguay. Nos están estudiando. También Alba, eh. Alba, felicidades. Como habla de México con tanta gente que ella le está pasando el dato para que tengamos más audiencia. A toda esta gente linda que nos acompañó. Muchísimas gracias y vamos a seguir de 12.30 a 13.30. Nos vemos el domingo que viene. María Elena Sosa ya nos va a anunciar. De las 12 que le vamos a regalar media hora porque ella va a estar desde Cosquil. Desde Cosquil. Tal buenísimo. Nos vamos con música acá con... Jeremías. 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 Que está ya poniendo el sonido. José. Gustavo Rearte. Nos vamos. Para vos. Así. Gracias Pipa. Gracias Kirsten. Gracias Patrick. Gracias Tineri. Gracias Nudo. Gracias corazón. Esto dice... Así. Sí. Sí. Quiero gente acá que cante. Quiero gente que baile. A ver, vamos. Micrófono en mano. Vamos. Así. Yo soy el atorrante sin paqueles. Así me dicen los que no me quieren. Que yo no me comparo con el otro. El padre de tus hijos, el gran esposo. Yo soy el atorrante que le importa. Si yo te vi gozar como una loca. Soy quien te da calor en una cama. Y decide que con él no sientes nada. Que sepa que estuviste conmigo. Cuéntate que gozaste conmigo. Que aprenda que un amante de veras. Es capaz de llevarse su mujer cuando quiera. Así. Sí. 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 Vamos todos. Palmas. Vamos. Mi telefonita. Hola. Hola. Ahí va. Hola. Ahora sí. Hola. Y dice. Yo soy el atorrante sin paqueles. Así me dicen los que no me quieren. Que yo no me comparo con el otro. Yo soy el padre de tus hijos, el gran esposo. Yo soy el atorrante que le importa. Si yo no te vi gozar como una loca, soy quien te da calor en una cama. Y decirle que con él no sientes nada Que sepa que estuviste conmigo Contarle que gozaste conmigo Que aprenda que un amante de veras Es capaz de llevarse su mujer cuando quiera Así, qué lindo Gracias, felices fiestas Felices, felices todos ¿Tienen algo romántico y me voy? ¿Hacemos tiempo? ¿Un romántico y me voy? Un romántico para la romántica de la radio Un segundito Un minuto Para que sufran las que están del otro lado Así, para vos Vamos, ¿está todo preparado? Está tomando un poquito de agua Ya salimos Acá está todo un grupo con muy buena onda Vamos Sentí A ver quién baila, ¿eh? ¿Quién baila esto? Vamos Para Patricia ¿Quién está como es? María Rosa María Rosa, para vos y Patricia Con el corazón Y para todos los románticos Nos encontramos en el ferro de Pina Para Leo Para Leo Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus años Donde probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no le beses como a mí Pero no le toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no le mires con sí No lo acaricies nunca así Por tu bien no me digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que tú y yo No puedes pensar así Por dejarte partir Y alejarte de ti Pero vida se te olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti Y te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no me lo mires con mí No lo acaricies nunca así Por tu bien no me digo Porque si lo haces Se van a acordar de mí Se van a acordar de mí Pero no lo beses No lo acaricies como a mí Por tu bien no me digo Porque si lo haces Se van a acordar de mí Chau, 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 chau Hasta el año que viene Hasta el año que viene Nos vemos mañana Hasta el año que viene Besos